Este viernes se inauguró la octava edición de la Bienal de Arte Internacional de Beijing. Este año el evento cuenta con 640 obras en exposición de cerca de 600 artistas provenientes de 113 países. La con lema Mundo Colorido y Destino Común, la muestra, sirve de plataforma para dar a conocer la diversidad del concepto de belleza dentro del arte, así como el encanto de Beijing, como Metrópole Internacional y Ciudad Antigua. La expo está compuesta por 6 pabellones municipales dedicados respectivamente al arte moderno de Bielorrusia, Corea del Sur, España, América Latina, etc., que constituyen un festín visual para el pueblo chino. A la ceremonia inaugural estuvieron presentes los embajadores de Ecuador, Cuba y México, junto con otros invitados del sector artístico como Wu Weishan, director de la Galería Nacional de China, y Fan Dian, director de la Academia Central de Bellas Artes de China. Los invitados coincidieron en que el arte podrá eliminar barreras entre diferentes civilizaciones y estrechar la amistad entre distintos pueblos. A su vez, los pintores también expresaron la misma idea a través de sus pinceles. Para mí es muy importante ser positiva, entonces uso todos los colores llamativos. Vivimos en un mundo lleno de guerras y violencia. No quiero ser influida por estas cosas negativas, y como una madre espero crear un mundo de seguridad y belleza para mis niños a través de mis obras. Mi obra se llama Combates Celestes, y es una obra que está inspirada en una simbiosis entre la pintura tradicional china, un homenaje al San Sui, a las montañas agua, y también tiene referencias al romanticismo europeo. Y los chinos tienen esa maestría de pintar los cielos con la costra o con la fuerza de las montañas, y también esa idea de paisaje expansivo y que envuelve al espectador y donde la naturaleza es el centro. Como una expo de gran escala por incluir obras desde artistas de más países, la Pianal de Arte Internacional de Beijing llamó la anunción del público en el primer día de su celebración. Hoy estoy en la expo tras hacer una larga cola. En realidad tengo una expectativa muy alta sobre esta bienal, y fui a la galería unos días antes para saber cuándo se inauguraría. La exhibición cuenta con obras de distintos estilos, que son muy ricas, y me impresionaron mucho las obras del pintor colombiano, porque combina los colores cálidos de una forma tan natural y perfecta. Son obras muy vividas. Soy de Corea del Sur y es la segunda vez que visito China. Me sorprendí por la magnitud de la bienal y me gusta admirar las obras de diferentes artistas, porque me permiten conocer sus pensamientos e ideas sin la necesidad de entender sus idiomas. Desde 2003, cuando se celebró la primera edición de la Pianal de Arte Internacional de Beijing, hasta hoy día, un total de más de 4.000 artistas han exhibido sus obras en este evento y millones de personas han visitado la expo. Según el organizador, la Pianal de este año concluirá el 20 de septiembre, fecha hasta la cual los ciudadanos de Beijing podrán eliminar un mundo multicolor y creativo a través de esta plataforma. CGTN en Español.